Democracia y educación por John Dewey 36 capítulo 7 la concepción democrática de la educación sumario puesto que la educación es un proceso social y hay muchas clases de sociedades un criterio para la crítica y la construcción educativas implica un ideal social particular los dos puntos seleccionados por los cuales medir el valor de una forma de vida social son la extensión en que los intereses de un grupo son compartidos por todos sus miembros y la plenitud y libertad con que aquel actúa con los demás grupos en otras palabras una sociedad indeseable es aquella que pone barreras interna y externamente a libre intercambio y comunicación de la experiencia una sociedad es democrática en la medida en que facilita la participación de sus bienes de todos sus miembros en condiciones iguales y que asegura el reajuste flexible de sus instituciones mediante la interacción de las diferentes formas de vida asociada tal sociedad debe tener un tipo de educación que dé a los individuos un interés personal en las relaciones y el control sociales y los hábitos espirituales que produzcan los cambios sociales sin introducir el desorden desde este punto de vista se han considerado tres filosofías de la educación típicas históricas se encontró que la platónica tenía un ideal muy semejante en la forma en la forma al que hemos formulado pero que estaba comprometida por hacer de la clase más que del individuo la unidad social se encontró que el llamado individualismo de la ilustración del siglo 18 supone la noción de una sociedad tan amplia como la humanidad de cuyo progreso había de ser órgano el individuo pero carecía de un procedimiento para asegurar el desarrollo de su ideal como se evidenció en su fracaso en volver a la naturaleza las filosofías idealistas institucionales del siglo 19 suplieron esta falta haciendo del estado la agencia pero limitando con ello la concesión de la finalidad social a los que fueran miembros de la misma unidad política y reintrodujeron la idea de la subordinación del individuo a la institución